Sí, ahí creo. Ah, ahí creo. Ahora sí tenemos nuestro video. Van a estar la plaza en la plátano, señor Romero. Estamos justamente en la parte de abajo. Vamos a ir hasta el bicentenario. Aquí es donde conecta. Cuando el invierno está con todo, aquí cierra, como ven, que es el cauce de la quebrada. Ahí están viendo una película por la que se escucha. ¡Guau! ¿Puedo? Sí. Y... Aquí está. ¡Guau! ¡Es un control remoto! ¡Tráeme! una caja de dulce, si te deja recortar pero es que tengo que ir con eso ahora ¿podría ser donde fue? creo que no, porque siento que para que llegue a la casa ahora vean aquí como se miren este asparto esta es la marita gracias aquí hay una hermana aquí hay que grabar, hay rampas para que vayan en bicicleta o personas discapacitadas en silla de ruedas pueden venir acá ok perfecto así que estamos en el bicentenario de que aquí estamos en el bicentenario así que aquí estamos, en el bicentenario rica 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 Bueno, ahí seguimos. Una tarde del bicentenario. Esta es la ciclovía de acá, como pueden apreciar. Vamos a meter ahí adentro. Vamos a meter ahí adentro. Aquí está. Gracias por ver el video 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 Vamos a continuar nuestro recorrido Gracias por ver el video 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 Bueno, espero que les guste el video Gracias Gracias por ver el video 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 Vamos a finalizar Vamos a finalizarlo por acá Por la entrada vamos a finalizarlo Este video Este video no va a lograr muchas pistas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video